Ufina en el agua purificadora, envuelta en blanco y marcado, y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria le ilumine hacia el paraíso. Acepta este cordero, arrastrando la cordera de un milímetro y acogedos del paraíso, y en tu seno imaginando, oh Señor. Acepta este cordero, arrastrando la cordera de un milímetro y acogedos del paraíso. No te hablé de la locura, y me pregunté a un programa de gobierno secreto, no que tenía una opción. El entrenamiento, las misión de punición, casi me mató, pero al menos me dejó la mente de todo lo que pasó. Si pudiera olvidar lo que sucedió esa noche, la dolor, incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que ser. Así que me diga, Yankee, ¿por qué te viste a este lugar horrible? As cerca de no haber visto. Vamos a decir, buscando alguien. Ese alguien debe ser muy importante, ¿eh? El chief le dio a suerte. Help, dijo él. Estoy seguro que los chicos no llegan todos aquí a la cocinar. Tal vez lo hiciste. Tienes un gran sentido de humor. Te voy a dejar en un pequeño secreto. Just entre nosotros. Mucha gente ha quedado por aquí. Y ahora ha estado así por un tiempo. Entonces, debería ser solo un día en la oficina. Eso es lo que un Caramba. Estoy seguro queете el mal para ayudarme. Bueno... Creo que Halo ha terminado. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te fumas? ¡Vaya sitio más tétrico! ¡Eh! ¿Hay alguien ahí? ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Pero ¿esto es tu? ¿Puede ir y ver? ¿Qué, Luke? ¿Qué es el coche? No quiero tener un ticket de parque. Mucho por ayudarme. ¿Qué? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué? ¿Qué es el coche? ¿Qué? Sorry to barge in like this. Buscó a un Felicia. ¿Vino aquí? No. 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 ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me jodan! ¡No me jodan! ¡Me jodan! ¡No! 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 ¡Uh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, ah! ¡Oh, s***! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Oh, you gotta be kidding me. It's my lucky day. Oh, nice. ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, sorry. ¡Gracias! 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 Kill me for the repairs later. ¡Gracias! ¡No me jodas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A Lord Sadler Todopoderoso! ¡Poderoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ahí está! Poco al barrio ¡No puede ser! ¿Qué hacemos? ¡Ponorzable! ¡ aan! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí está! ¡No me voy! ¡Puede ser! ¡Suscríbete! ¡No debemos llevárselo! ¡Te encontraré! ¡No good! ¡Gracias! ¡No debemos de cubrir esa! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Es una falta f Estáb! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí va el fuerte Te voy a hacer mi cariño Te voy a matar Pero que con... Te voy a matar 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 No puede ser Te voy a matar 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 Oh, ¿qué diablos? Hey, stop it. Hey, Yankee. ¿Qué es el nombre? Leon. Quiet type, ¿eh? Soy Luis Serra. Creo que tú, yo... ¿De Rangas para vacaciones, ¿eh? Stop it. Tú move, yo move. Y estoy en la ciudad de la ciudad. I can see you're thinking. Bet you've been in spots like this before, ¿eh? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe. ¿Se me sin señorita? Young girl. Talk. Now. All right. Sí. Her chatter about moving, señorita. Moving her. Where? Who knows. But... Later. Saw some men dragging someone... ...to the old church. Ah, hanging with you. Not healthy. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Better no te pones! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡No! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ey! ¡Eso es mi armadura! ¡Un forester! ¡Forester! ¡Le voy a hacer! ¡Ey! ¡Me lo voy a hacer! ¡Ahú! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos allá! ¡Señor! ¡Ey! ¡Uno te pasas! ¡Vamos allá! ¡Ey! ¡Suéltir! ¡Ey! ¿Dónde estás? 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 Sí. ¿Y eso es un pedido y terminado, ¿eh? A job well done deserves payment in kind. Oh, what you buying? Where you gonna put this? Your pocket? A wise choice, mate. Its ammo will penetrate just about anything. Not only will you need cash, but you'll need guts to buy that weapon. Come back anytime. Come back. Come back.